346.000 356.000 356.000 y vean lo estoy echando aire y metiéndole agua de acá del barra ahorita van a andar chapaleando y van a estar saliendo volando como si fueran pinches cohetes porque no le puse tapa pero era esto es provisional nomás para calarlo a ver que tal si miro que si aguanta pues ya la hicimos y pues ahí estamos ahorita en unos como a las 8 8 y media vamos a estar llegando ahí vamos a la revancha donde estuvimos la última vez saludos carlitos y galván ahí vamos saludos carlitos mira carlitos ahora si se puso bueno pero no más falta que haya este que se ponga buena la picazón ya me canse ahora si esta cubeta está pesada ya voy cansado y la otra vez llegué en putiza como si nada pero ya me lo llego ahí andan las sardinas bien felices ahí estamos camarada parece que ahí donde en esa dirección en esa dirección que que estoy ya hay alguien pero está bien aquí aquí nosotros no nos aguitamos como como hay otras personas que que ellos están en un punto de pesca y están sacando peces pero no quieren que otra persona llegue a ese lugar porque como piensan que a lo mejor los pescados se los van a terminar y no pues no la neta no debe ser así porque si el mar provee nos va a proveer para todos los que estemos en el juego si tú eres esa persona que que te aguitas porque alguien más llega a pescar ahí donde tú estabas pescando no te aguitas compa el mar es para todos y los peces no se van a acabar ni tampoco te los vas a acabar tú sigue pescando y échale gana no hay pedo bueno aquí vamos a meterle el turbo para llegar más rápido porque íbamos muy despacio relájate disfruta este minuto no estos 57 segundos de turbo y ahorita llegamos de volada no 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 que doble, que doble aquí ya vengo llegando ya vengo llegando aquí al punto de pesca pueden ver creo que me parece que había dicho que no me acuerdo como las 6.46 me parece que venía de allá y ahorita ya son las 7.55 casi me aventé como una hora con 10 minutos creo, 12 o 11 minutos no sé palabra pero bueno ya estoy aquí y ven por si pensamos que no iba a funcionar esta madre está funcionando al millón no más que lo que costó pues es más pesado venir remando con esto es como traer otra persona arriba pero miren aquí está la bomba está conectada a la pila de 12 voltios de Milwaukee también tengo la burbujita y acá ahí está ahí está el frenaje el agua se está saliendo por ahí y pues lo que saben ya de calle pues el agua se drena aquí nos hermosena y pues ahorita vamos a ver que onda hay carlitos saludos carlitos saludos este don Galván aquí andamos a ir y ahorita ahí que venía este ahí me encontré a un camarada un camarada que ando siguiendo en tiktok no sé si si saben del Oaxaco del Oaxaco uno un camarada que cuando jala algo le grita al chalante jala lo vinagre jala lo vinagre y el pinche vinagre se envinagran putiza y pues pues aquí estamos señores ahorita vamos a ver que a ver que dice la suerte y pues no carlitos se la perdió a carlitos no lo dejan venir todos los días todos los días seguidos a pescar y pues vamos a ver que pedo bueno a mi tampoco me dejan venir dos días pero ayer no vine porque teníamos un compromiso personal pero pues ahorita ya estamos listos vamos ahí se me cortó el día pero ahí se le acabo de levantar caudón espérate hombre si mides las 14 te voy a llevar la verga para que te ande asaltando la sardina que yo ya venía sacando así que prepárate porque si mides 14 vas para la cazuela tiene exactamente 13 con 3 cuartos chinga tu madre no me van a dar tigre pero te engulfa cabrón no me van a dar tigre este se fue yo creo ahí anda parece que ahí anda más si fue la sardinita si fue la sardinita no me van a dar tigre que me van a dar tigre que me van a dar tigre si me van a dar tigre ¡Suscríbete! 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 ¡Me agarró en curva esa madre! ¡Tenemos una emergencia! ¡Una emergencia! ¡Una pinche emergencia! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Suscríbete! 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 en la bombita como todo fue profesional y a las carreras yo creo que no va a jalar porque va a tener algo ahí dentro ya no, ya no ya no, ya no ya no ya no ya no ya no ya no Tiene fuerza la jardina, mira cómo se está llevando el hilo. Vean cómo le saca el hilo. Vean cómo le saca el hilo. Va a ser un pedo después jalar el pescado en todas las vueltas que se haya dado la sardina en todo el monte. Pero está bien, entre más lejos se vaya hay más posibilidades de que algo se la coma. De ahí la vamos a frenar ya porque el hilo está yendo muy rápido. Pausamos y ahorita seguimos y se pega algo. Ve yo según era la sardina la que se la andaba llevando. Irga, no mames. Si era sardina pero ve. Pobrecita. Pinches cálicos, cabrones. Pinches cálicos, cabrones. Pometas cálicos. Par boutique de Amida. Tap Veterans. Pinches cálicos, cabrones. Tenles me voy a ir a tener una máquina ventana. Perdón que la parte superior del norte del norte del norte del norte del norte. Otro. ūn��ье. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Ya! Ya va a ser lo último Ya estamos por irnos pero allá en esa dirección como está lleno de lanchas pescando hay un putamadral de lanchas que están pescando allá quién sabe si estarán agarrando porque hay muchas quién sabe está medio feo el aire y eso está apenas empezando y eso está apenas empezando ¡Aaah!